A través de video y fotografía, los estudiantes de distintas escuelas públicas y privadas del municipio de Granada conocen más sobre la historia de la Revolución Popular Sandinista en la exposición que promueve la Biblioteca Municipal Manolo Cuadra. La Biblioteca Municipal, dentro de la responsabilidad compartida, nosotros estamos apoyando a los colegios con lo que es el eje transversal histórico. Aunque ellos vean ciencias, vean matemáticas, nosotros también apoyamos a que la educación sea totalmente completa. Y hoy nosotros estamos haciendo una exposición, en este tiempo del mes de julio, con la celebración del 37 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, estamos haciendo una exposición de fotos históricas, de videos históricos también, y de videos culturales sobre la belleza de Granada, la ciudad colonial de Granada, para que los estudiantes vayan apropiándose también del amor por su ciudad. Esta exposición está abierta al público desde finales de junio y continuará durante el mes de julio, donde se aborda cada momento histórico en nuestro país, antes, durante y después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Nosotros, esta exposición ya tiene más de 16 días, desde el mes de julio, antes de que entráramos a julio, porque estábamos recordando el repliegue nicaragüense, estábamos recordando también a algunos compañeros como a Luis Alfonso Velázquez Flores, estábamos el 29 de junio, el Día del Maestro, igualmente el Día del Compañero Emanuel Mongalo. Entonces, todas estas efemérides, más el 19 de julio, más toda la riqueza histórica que muchas veces en los textos escolares normales no sale, entonces nosotros estamos apoyando de esta manera, y pretendemos que esté todo el mes de julio. En la actividad enmarcada el 37 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, los estudiantes no solo escuchan y observan la historia revolucionaria, también conocen más sobre las bellezas de la ciudad de Granada. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.